El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo, Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron, pero él repuso, Mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las bienaventuranzas eran una forma especial de felicitar a quienes recibían la gracia divina. Bienaventurados eran aquellos que habían alcanzado el favor de Dios y lo gozaban en el presente. Una entusiasta mujer del pueblo le dirige a Jesús una bienaventuranza, pues lo consideraba un personaje especial. Alguna gente se entusiasmó con Jesús y lo felicitaron por su familia, por su procedencia, por la importancia que iba adquiriendo como maestro y profeta. Pero Jesús sabía perfectamente lo engañoso que resulta el juego de las adulaciones. Hoy te elogian, mañana empide tu cabeza. Por eso le plantea a la mujer una manera diferente de verlo, pues él no estaba allí para darle brillo al nombre de su familia, sino para cumplir la voluntad de Dios. La primera bienaventuranza estaba dirigida a ensalzar al pequeño grupo familiar, un pequeño resto que se salvaría por la acción del profeta. Jesús cambia esta perspectiva con otra bienaventuranza que fija un alcance universal a la salvación de Dios. La salvación ya no es de un grupo, un clan o una raza precisa. La salvación es patrimonio de todos aquellos que realizan el reino de Dios entre los seres humanos. De este modo, Jesús antepone la ética a la ascendencia familiar, religiosa o confesional. La bienaventuranza de Dios, su bendición y esperanza, permanecen con aquel que practica su palabra. Entonces, la salvación no proviene de pertenecer a determinada familia o a cierta confesión religiosa. La salvación viene de una actitud justa ante el prójimo y ante Dios. Hoy solemos ponerle mucho énfasis a determinar si es de la izquierda, de la derecha, arriba, abajo de esta confesión o la otra. Sin embargo, el Evangelio nos enseña que lo valioso es nuestra práctica humana. Si estamos del lado de Dios realizando su plan sobre la humanidad o estamos del lado contrario junto a los egoístas, a quienes no duele el sufrimiento de tantas personas marginadas como hay en el mundo. Un feliz día para todos.